hola gente linda bienvenidos a un nuevo episodio del faraón y acá estamos acá estamos estamos en el pueblo y vamos a ver si podemos saquear algo del pueblo vamos a ir con la construcción de la pirámide hoy tenemos mucho más el faraón bueno vamos arriba vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo nos va vamos a jugar minecraft el faraón ya que vamos vamos arriba dale sí señor el faraón bueno vamos vamos a dejar con música ambiente del juego soy un nob totalmente un nob soy un nob a minecraft así que me tienen que me tienen tienen que colaborar conmigo no rompa la puerta muchachos por lo que me costó apanarme la casa bueno tenemos que seguir laburando tengo que sacar un árbol un pedazo de árbol un animalito quiero me voy a afanar me voy a afanar no digan nada pero me voy a afanar me afanar alguna zanahoria esto tiene zanahoria esto son zanahoria no zanahoria esto es trigo nuevas recetas miran en el libro de recetas para barco mira me metí el agua tengo una receta para hacer un barco el problema es que si me meto en un barco me voy a perder hice un agujero donde no tenía que hacerlo acá esto quisiera pasar por acá esto es el horno de mi amigo entonces qué es qué es no sé qué es esto una piedra rara irrompible 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 no es un aldeano los aldeanos viven ahí arriba no sé que buscan ahí arriba yo necesito saber que buscan ahí arriba ellos quieren viven todos acá arriba que tenés adentro hola hola guardan semillas que guardas acá que guardas acá pasto guardas acá que guardas acá narigueta que guardas acá narigueta guardas pasto dame zanahoria dame zanahoria 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 gracias zanahoria gracias zanahoria son muy buenos esta gente esta gente es muy buena gracias el chanchito va a ser mi amigo mira yo creo que el chanchito me voy a llevar un chanchito para voy a llevar un chanchito voy a comer la carne del chanchito ahí está chanchito mira chanchi mira lo que tengo venidme seguidme venga 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 chanchi venga 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 conejo venga vengan tengo un conejo y un chanchi por acá vengan 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 yupi yupi Tungi 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 cuidado con el cuidado con el pastor pero el chancho el chancho tiene un olfato de la madre que lo chancho viene o no viene venga chanchi venga donde esta mi casa ahora para que estoy perdido chanchi mi casa tiene que estar por acá chanchi venga amiguete lo cierro en casa hasta que se se me quede mansito venga ya si lo meto en el horno no vamos a ver subir acá vamos a ver por qué no entra venga yupi 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 no puede entrar que chancho pelotudo a ver por qué no puede entrar está muy abajo para un poquito tres chanchi toma chanchi dale veni ah venga chanchi venga venga ahora si te la toma bien te doy la cosa y te cierro la puerta y la puerta uy rompí la puerta ay que boludo que soy rompí la puerta no tengo puerta tengo que hacer una puerta para un poco chanchi para que rompí la puerta chanchi para que rompí la puerta como hago una puerta ahora llega la noche soy boleta ay madre mía una puerta madera roble oscuro bien tengo la puerta acá tengo la puerta acá saca esto para acá y poner la puerta bien que susto me pegué la puerta bien tengo que poner un bloque cuatro cuatro un bloque acá bien y la puerta la puerta bien y como va la puerta porque no puedo poner la puerta madre bien ah gracias y tengo mi amigo mi amiguete tengo un chancho dentro de casa me metí un chancho para adentro rompe la puerta dice coward y ya está y el chancho ahora no se va no somos amigos no tranquilo amigo tranquilo una cama para vos no te puedo hacer pero te puedo hacer un corralito acá somos amigos otra zanahoria te portaste bien te portaste bien otra zanahoria ahora te las tragas la zanahoria no se que haces no las cagues acá adentro porque mira que chiquito esto avisarme cuando quieras salir eh esta bien si me avisas si 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 eh hey a vos te digo tingulingui che que que fulero que soy eh a vos te digo veni veni seguime seguime con la zanahoria jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Aguanta, para poco, para, ahí, ahí, mi amigo, el chanchito, che que lindo que se ve en Minecraft, está mejor de gráficos, bueno, y que uno piensa que los que son todos, que dice, se escapa, si, jaja, le abres la puerta, se va, no, no le voy a abrir la puerta, no te escapes, no, no pongas carita de si se escapa, no te vayas a escapar, está bien, yo tengo que seguir laburando, quedate acá, ok, no lo voy a matar, mi amigo Pinky, chau. Bueno, vamos a seguir laburando, vamos a seguir laburando, tenemos que laburar rápidamente, porque tenemos mucho laburo por hacer, lo más importante es la pirámide, después vamos a ordenar, oh, acá está el primo, el primo me lo voy a hacer hamburguesa, no te entere, porque etiqueta, bueno, vamos, el pasto este, vamos a usar la pala, la pala, la pala, la pala, pasto no queremos acá, porque si querés el pasto, no va a joder, el faraón no quiere pasto acá, después vamos a tener, el faraón tiene que tener todo lo que tiene que tener un faraón, eh, así que, oh, ya se está haciendo la noche, no me jodas, tenemos que tener bien iluminado, bien iluminado lo que es el área de la pirámide, esto, imagínense que esto se va a ver de todos lados, esta pirámide se va a ver de todos lados, es un, va a ser una obra realmente, no me mires, bolú, correte, correte, querés ir con tu amigo, bueno, vamos a ver, perfecto, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, qué ordenadito, qué lindo que tenemos todo, eh, bueno, vamos arriba, a ver, eh, esperen un poco, vamos a ver, vamos a ver, cómo voy a sacar tierra, vamos a poner acá, y voy a poner tierra por acá, porque necesito tierra, mucha tierra necesito, si ya se está haciendo la noche, no me jodan, no me jodan, necesito tierra, por un tema de que, tenemos que hacer el piso de la gran pirámide, todavía nos faltan dos lados, por lo menos, encontramos la manera, de arrancar esto, y hacerlo de esta manera, porque, nos estaba, complicando, de verdad, de esta manera, estamos trabajando más cómodo, bien, acá le vamos a meter, bien, bien, y acá después le vamos a meter piedra, pero vamos bien, vamos bien, vamos bien, bien, imagínense, cuando terminemos este sector, va a ser un sector, impresionantemente, impresionante, a ver, impresionantemente, impresionantemente, impresionante, bueno, esto, esto va con el hacha, el hacha 9, ¿no? ¿por qué no llegó? perfecto, bueno, bueno, después vamos a tener que sacar, esto que el árbol quede colgado, no sé, no me copa, pero bueno, después de alguna manera lo vamos a sacar, eso que está ahí, se está llenando de chanchos acá arriba, no sé qué onda, ¿qué les gusta a los chanchitos? acá arriba, estar acá arriba, a ver, 8, ahí va, se viene la noche de vuelta, no sé qué onda, con la noche, tan seguido, obviamente que vamos a tener después, cámaras ocultas, la pirámide, trampas, una puerta al vacío, imagínense, genial, la idea podría ser, traer gente, jugar con nosotros, no sé si podemos, una vez que tenemos el mapa, podemos meter, en nuestro mapa, a gente para jugar, ¿alguien me puede comprimar eso? uy, se hace la noche, se hace la noche, y vienen los creepers, y los cosas, esos que explotan, y toda esa historia, uy, casi me he mentido acá, ¿qué pasa? bien, me voy, me voy, me voy, tengo una espada, por lo menos tengo una espada, tengo una espada, me voy, me voy, vamos, por eso, me voy, me voy a casa, yo tengo la casa más grande, acá de la punta, hola, qué onda, dice Obaldo, Obaldo, estamos construyendo una pirámide, Obaldo, porque somos el faraón, ¿no sabías vos eso? tengo mi amigo acá, Pinky, Pinky, Pompón se fue, Pinky, dormí, Pinky, no me rompo, no empieces a hacer, toda la noche, porque, no, Pinky, Pinky, está mirando por la ventana, capaz que extraña, Pinky, bueno, Pinky, después vemos qué hacemos contigo, déjame dormir ahora, bueno, un día más, yo diría que sí, dice Obaldo, ¿qué pasa Obaldo? dice, otro cachito para la casa, y que hagan, oh, me gustó esa idea, y cómo sabemos si es Chanchito o Chanchito, bien, Chanchitos, te voy a traer una, acá estás triste, querés una novia, la novia de Pinky, voy a ir a buscar la novia de Pinky, aguanta un poco, tiene razón, tiene razón, la gente acá piensa, claro, sí, espérame, come, mira, claro, un Chanchito, necesito una Chanchita, esperen un poco, Pinky, le voy a ir a buscar, a Rosalinda, Rosalinda, vení, vamos, con una zanahoria, la traigo para casa, con una zanahoria, la traigo corriendo a Rosalinda, vení que tengo a Pinky, con un hambre ahí adentro, me está, le está dando al, al refrescar, vení, Rosalinda, vení, yupi, vení, es Rosalinda, mirá la cara que tiene, sos vos, sí, vení, vení conmigo, vení Rosalinda, bien, vení, seguime, que vamos a ir a ver a Pinky, el tema era que acá la puerta, tenía que arrancar, sacar la puerta, no, tenía que sacar la puerta, si no nos entraban estos tipos, saca la puerta, pongo la puerta, saca la puerta Antonio, que chanchitón, tenía que romper esto, con el pico, vamos a romper esto, bien, uy, se escapa, uy, no, metete para adentro, vení, 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 vengan, vengan, no, no, tres, vení, ¿y el otro dónde está? pará, pará, me falta un chancho, si, vos estás, ¿y Rosalinda? Rosalinda, madre mía, se me fue Rosalinda, y la puerta, no te escapes, espera un poco, la puerta, la puerta, marajo, y la marajoide, deja eso ahí, no te puedo creer, rompí, esperá un poco, no te pongas loco, ven por la puerta, no, 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 no te vayas, vení para acá, vení, vení, vení para acá, vení, vení, no te puedo creer, vení, 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 toma, vení, vení para acá, vení, vení para acá, no te puedo, muchachos, venga, 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 suba, 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 bien, la puerta, ahora quédate quédate ahí, déjame poner la puerta la puerta, ¿cómo pongo la puerta? no, ahí no va la puerta tengo que romper la puerta ahora vamos a meter un cubo ahí, ¿y la puerta? ¿y la puerta? decime que tengo la puerta acá adentro la... ¡la puerta! ay, aquí está la puerta, gracias gracias, ¿sabes qué? te vas a quedar ahí un poco, ya vengo, ya vengo no te escapes, este se escapa, ¿no? ya está, ¿dónde? voy a ir a buscar el otro Rosalinda, vení ¡Rosalinda! venga, ahí viene, viene venga, Rosalinda no te puedo quedar, Rosalinda es complicado se me escapa, venga, Rosalinda venga, mi amorcito, tome, tome uno ahí está, ahora venga, venga, venga ya, ya los tengo, ya los tengo, ya los tengo ya los tengo ¿cómo hago para mantener los chanchos acá adentro? uy, ahora tengo que picar esto Rosalinda, vení pero bajá vení Rosa esta, esta está sabe que la voy a joder, ¿eh? ¿y? vení vení esta sabe que joda, me parece vení, vení, vení vení, 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 vení ahí va, esto por acá y ahora sí ahora necesito un pico no te vayas, ¿eh? no te vayas toma, te voy a dar una no te vayas no te vayas rápido no te vayas pero la madre que lo recansó bien, ahí está vení, Rosalinda no, no, no no, vamos y esto arriba, arriba, arriba esperen un poco con la zanahoria no puedo picar esto si, si, que si quito la zanahoria no, no, no rompas más no rompas más tres, tres, tres zanahoria zanahoria zanahoria, vengan, vengan, vengan vengan es complicado dos chanchos ustedes me enloquecieron, ¿eh? vení ¿dónde está el otro chancho? venga venga, ahí está vamos vengan bien, bien, bien la puerta la puerta, la puerta los bloques, salgo la puerta, la puerta los bloques esperen, esperen un poco esperen un poco no se vayan, no se vayan, no se vayan quédense ahí bien, ahora necesito la puerta dos la puerta si, los tengo ja los tengo ja ja si, si, si lo tengo, lo tengo, lo tengo tengo dos chanchos bien, bien, bien bueno no me usen la cama no me usen la cama no te puedo dar genial bueno ahora vamos a ver qué pasa con si hay chanchitos o no hay chanchitos dijeron que iban a haber chanchitos espero que hayan chanchitos tengo dos chanchitos genial tengo dos chanchitos adentro de la casa qué bueno esto dos chanchitos tengo dos chanchitos adentro de la casa hola mis amigos chanchitos yupi tengo dos chanchitos ey qué haces arriba de la cama no, 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 no espera, espera, espera bajate de ahí ahí está bien, dale están como locos estos chanchos se me van a escapar no si vienen para acá se me escapan rápido bien, perfecto listo, ya los tengo ya los tengo dale zanahorias ya le di zanahorias ah, tengo que darle más zanahorias bueno, voy a ir a buscar zanahorias para qué decís para que tengan cachorros tengo que darle más zanahorias dale zanahorias a cada uno dice ah, una zanahoria a cada uno bien voy para ahí voy para ahí una zanahoria a cada uno bien, una zanahoria tengo zanahorias bien, una zanahoria para vos y una zanahoria para vos oh wow, se transformaron uy tortolitos dice uy, ya tuvieron un chanchito madre mía pinky qué hiciste uy, esto se va a complicar y este cómo lo llamamos a este pinky link pinky linky no, no, no para, para, para uy, ya tenemos mucho chancho acá dentro de casa muchacho ay, mirá qué lindo pinky linky mirá, pinky tuvo pinky linky no te puedo creer bueno, viste que te cosmi no quería venir mirá qué rápida que sos vos pinky linky tengo que ir a laburar va, quédense en acá yo le voy a traer zanahorias a la vuelta le traigo zanahorias pero ahora me voy a la se está haciendo la noche se está haciendo la noche me parece que sí se está haciendo la noche y yo no sé si vamos a ir dejando por acá me parece que vamos a ir dejando por acá con pinky linky y su banda porque nos falta bastante a ver, vamos a ir a revisar la obra vamos a revisar la obra pero nos falta bastante y a poquito vamos a ir avanzando esto es una obra de a poco es porque es una obra falagónica mirá lo que es esto mirá lo que es esta obra acá va a estar nuestra esto va a ser nuestra pirámide está la base imagínense hacia arriba lo que va a ser casi vamos a tocar el sol y vamos a pararnos acá como el faraón que somos acá y llegamos al pueblo acá está el faraón y por allá está pinky y pinky linky metidos en casa bueno, ahí está eso es lo que vamos a hacer pero lo vamos a ver en el próximo episodio seguiremos voy a ver si yo puedo construir un poco más de esto, para avanzar un poco más vamos a ver si pinky linky y pinky o pinky se porta bien a rosalinda rosalinda pinky y pinky linky madre mía qué familia qué familia rosalinda pinky pinky gente me voy me voy los quiero los llevo en el corazón déjenme regálenme en ese like suscríbanse nos vemos en el próximo episodio del faraón en español la serie en español acá en el canal de dating en directo luego vamos a editar esto evidentemente lo vamos a editar y nos vamos a divertir un rato narigueta vieron que ahora no me persigue más allá aquel coso verde allá no sé qué es aquel coso verde allá pero me gustaría ir a ver allá vieron que es como otra zona supongo que debe haber más pueblos debe haber más templos debe haber caballos sos un secuestrador de animales voy a llamar a la yuta dice no yo lo soltaré yo lo soltaré te prometo bueno gente nos vemos me voy con la familia voy a ver cómo están pará antes qué les parece antes de cerrar les llevo un par de zanahorias harán otro chanchito más a ver vamos a ver es que ya ahora a esta altura yo no me puedo no puedo matar un chancho para comer después de esto no puedo no para ver espera dónde está creo que por allá estaba la uy cómo ando para saltar por acá estaba la quinta de estos si no me equivoco ando bien para la quinta de estos de estos el conejo al conejo lo voy a zapatillar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está la zanahoria la zanahoria tiene esto loco cultivan todavía no está todavía no está esto es trigo qué es eso qué es eso qué es eso me voy me voy me voy con mi casa corre bájense de ahí ah pero estos chanchos son de lo peor bájense salgan de ahí ey 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 salgan de la cama che 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 vamos salgan de la cama salgan de la cama están todos en mi cama esa es mi cama salgan de la cama no quieren salir de la cama qué hago con los chanchos no me hagan no me obliguen a no me obliguen a hacer los hamburguesas salgan 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 muy bien muy bien muy bien muy bien zanahoria para todos zanahoria para todos zanahoria para todos chiqui chiqui zanahoria para vos que sos el más chiqui ahí está ahora va a crecer zanahoria para vos para vos para vos es para aquí zanahoria para vos para vos allá allá no entonces para el chiqui solo para el chiqui y este qué este no quiere más zanahoria no le puedo dar más zanahoria a esto esto ya es tan gordo bueno gente creo que acá nos vamos a despedir nos vamos a despedir acá con chiqui lingui y sus amiguetes nos queda otra muchachos acá estamos estamos con Rosalinda Pinky y chiqui lingui nos vamos gente lo quiero lo llevo en el corazón nos vemos en el próximo episodio de minecraft aquí el faragón vamos a ver qué pasa por qué pasa no 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 arriba no arriba no ahí está no tengo más zanahoria no me rompan malo quinoto chau 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 los quiero dejar el like suscribirse y nos vemos en la que viene chau 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 Pinky querés más zanahoria a vos te digo querés más zanahoria si y vos y vos vos y yo vos y yo somos amigos che parán por qué me miran así ustedes no serán agresivos no supongo que no son agresivos estos chanchos supongo que no no domingo que viene el próximo capítulo chau 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 los quiero chau 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 chau